Hola chicos, comenzamos aquí el segundo vídeo relacionado con la industria industrial y en este caso nos vamos a centrar ya en cuestiones vinculadas a ese proceso industrializador. Vamos a hablar de la industria del algodón, vamos a hablar de tejidos, por lo tanto, vamos a hablar también de la industria siderúrgica, del ferrocarril, del desarrollo del comercio, etc. ¿De acuerdo? Este es el segundo vídeo de tres, vamos allá. ¿Vale? Bien, este esquema que veis aquí se parece mucho a uno que veíamos en el vídeo anterior en el que yo os decía factores que favorecen, que permiten lo que son condiciones necesarias para que la industrialización se dé. ¿Vale? Yo os hablaba de materia prima, os hablaba de mano de obra, os hablaba de fuentes de energía, de capital. Pues bien, llegado el momento del desarrollo industrial en sí, y ahora veremos el porqué de la aparición de las máquinas, estos cuatro elementos hay que tenerlo en cuenta. La propia máquina, la aparición de la tecnología aplicada a la resolución de un problema, esa es la idea fundamental, un problema, diríamos, a una demanda o a un problema productivo que pueda tener el ser humano. Ahí es donde entra la máquina, como veremos, la tecnología que debe ayudar precisamente a resolverlo. Bueno, las fábricas que va a ser ese contexto, ese lugar físico donde se va a producir toda esta transformación, y por supuesto, la gran diferencia, uno de los elementos que va a marcar esta época, va a ser la concentración de grandes cantidades de mano de obra en esos lugares. ¿De acuerdo? Todos esos cambios son los que vamos a encontrar o vamos a empezar a ver en las primeras industrias. Al principio, no de una manera muy exagerada, pero poco a poco veremos que será, diríamos, el paisaje esencial que vamos a encontrar en Inglaterra y posteriormente en otros países europeos. Bien, ¿dónde comienza la revolución industrial como tal? Pues la revolución industrial comienza en el sector textil, la industria del tejido, y en concreto la de un tejido, el tejido de algodón. Bueno, las próximas imágenes, las próximas diapositivas tienen como objetivo explicar exactamente qué ocurrió con el algodón para que de repente se convirtiera en el motor, en la industria directora de todo el proceso industrial. ¿De acuerdo? Así que esta es una imagen, como siempre os digo, que podéis encontrar en internet sobre lo que significa la revolución textil. Vamos a verlo con más detalle. Bien, en primer lugar, una de las claves, o muchas de las claves del éxito de todo esto, tiene que ver precisamente con la oferta. ¿A qué me refiero? La oferta de materia prima. Gran Bretaña en el siglo XVIII comienza a controlar grandes zonas del mundo y especialmente dos lugares de los cuales procede esa materia prima. Lugares cálidos, por cierto, porque en Gran Bretaña no se puede cultivar algodón, sino que lo tiene que recibir como materia prima importada, en este caso, de territorios que son colonia. Por una parte, la India, que comienza a serlo durante el siglo XVIII, y las antiguas colonias norteamericanas, o bueno, las colonias norteamericanas, hasta que dejan de ser colonias y se convierten en los Estados Unidos, pero que pese a serlo, seguirá llegando al Reino Unido la materia prima necesaria para poder desarrollar la producción de algodón. ¿De acuerdo? De tejidos de algodón, de hecho, con una materia prima asequible para los británicos. Bien, la materia prima la tenéis aquí señalada, por si alguno todavía no lo había visto. Esto es una plantación de algodón. Otra de las grandes ventajas que tiene el algodón, no solamente que si quieres más producción, lo único que tienes que hacer es aumentar la zona cultivable, sino que además es un producto fácilmente mecanizable, y esta es una de las claves de su éxito. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver con la aparición del telar mecánico, con máquinas preparadas para cada uno de los procesos de la producción de un tejido, de algodón, y eso es algo que su gran competidor, como ahora ya os adelanto, la lana, no va a poder hacer. Así que desde ese punto de vista diríamos que el algodón es enormemente rentable, porque permite producir mucho a bajo coste, o a relativo bajo coste, y por lo tanto vender un producto asequible desde el punto de vista económico, porque los precios son baratos. Si a eso añadimos la parte de la demanda, es decir, ¿qué es lo que ocurre con el algodón? Pues que se ha puesto de moda. De hecho, os he puesto en esta imagen, en esta diapositiva, un tejido de algodón, que desde luego marcaba sin duda alguna la moda del momento. Tejidos ligeros, como aquí os digo, de colores a precios asequibles muy atractivos, con los que se podía realmente diseñar y fabricar cualquier tipo de tejido. Eso es lo que va a hacer que rápidamente el algodón se convierta en un producto de moda enormemente demandado. La verdad es que esta imagen, por cierto, es un tejido también de algodón, la prenda vaquera. Estos vaqueros que saldrán a finales del siglo XIX y serán enormemente famosos, es el ejemplo de algo, de un producto textil que realmente tiene gran éxito, precisamente por todas estas cualidades que os estoy contando. De acuerdo, es decir, los vaqueros no surgen en el siglo XVIII, obviamente, pero el efecto es el mismo. Por lo tanto, la oferta y la demanda confluyen en este sentido entre lo que se necesita para producir tejidos de algodón y lo que la gente demanda. Además, aquí os pongo dos gráficas en las que comparamos el algodón y la lana en estos momentos. Y la verdad es que su gran competidor, la lana, sale perdiendo. De todas las cosas por algo bien sencillo. Si tú quieres aumentar la producción de lana, no puedes solamente aumentar la extensión cultivable, porque obviamente la lana sale de las ovejas y eso significa que la inversión necesaria es enormemente alta. En resumidas cuentas, en esa rivalidad algodón-lana, como se puede ver perfectamente también en este diagrama, en este esquema, este diagrama de barras, pues la verdad es que es evidente a favor siempre del algodón frente, en este caso, a la lana. Además, la industria del algodón, la industria textil, que comienza a desarrollarse a finales del siglo XVIII y crece de una manera evidente y exponencial a principios del siglo XIX, tiene además un efecto multiplicador sobre el conjunto de la industria. Sobre todo cuando poco a poco necesite de maquinaria hecha con hierro, necesite de espacios más grandes, cuando necesite más cantidad de mano de obra. ¿Qué significará eso? Desarrollo de otro tipo de actividades económicas. El ferrocarril, por ejemplo, que lo veremos enseguida. Gracias al ferrocarril, los productos que se producen con tejidos de algodón pueden venderse de una manera mucho más barata y mucho más asequible porque pueden transportarse a mayor distancia. Es decir, es un efecto, como os digo, multiplicador del conjunto de situaciones que enmarcan en este proceso que hemos hablado de la revolución industrial. Y aquí es donde entran los inventos, como os decía. Los inventos, lo he dicho antes, los inventos surgen como una necesidad. Si hay una necesidad de cubrir, ahí es donde aparece el ingenio humano y el invento. Yo tengo dudas, bueno, dudas, dudas razonables sobre qué es antes, el invento o la necesidad de cubrir. Es decir, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Aplicado aquí, parece evidente que cuando en el siglo XVIII se necesita producir tejidos de algodón es a partir de ese momento cuando se genera o aparece el invento que permite dar solución a ese problema. ¿De acuerdo? Y aquí van a ver muchos, la spinning jenny, muljenny, el telar mecánico, como decía anteriormente. Es decir, herramientas, instrumentos, mecánica, inventos, que por cierto, en estos momentos no necesitan de grandes inversiones, son relativamente baratos, casi todos son de madera, que van a permitir, como os digo, aumentar la producción. Por lo tanto, se garantiza una producción abundante gracias a la mecanización, hay una producción masiva que implica bajada de costes y como aquí os digo, no se colapsa eso que llamamos la relación entre oferta y demanda, es decir, que hay una cierta flexibilidad. Si aumenta la oferta, la demanda, perdón, si aumenta la demanda de ese producto, la oferta se puede adaptar a las exigencias del mercado. ¿De acuerdo? Bien, por último, como aquí os digo, ¿dónde comenzamos a observar la aparición de esta nueva forma de producir? Pues evidentemente, el antiguo sistema doméstico, que era propio también del siglo XVIII en Inglaterra y en los gremios, no tiene demasiado sentido en este mundo, y sobre todo en esta forma de crear y de producir, porque hay una tendencia a la concentración y es ahí cuando comienzan a aparecer las primeras fábricas, al principio pequeñas, de escasos trabajadores, pero que poco a poco van creciendo de una manera evidente. La industria siderúrgica. Si hemos hablado del sector textil, la siguiente, que tiene un gran impacto en el desarrollo industrial, de hecho, es la base de lo que va a ser el desarrollo industrial ya del siglo XIX en Inglaterra, y luego, posteriormente, en otros países, tiene que ver con la industria del hierro. En este esquema, más o menos, aparecen una serie de situaciones que están vinculadas a la producción de hierro. La pregunta que yo os haría es, ¿qué no se fabricaba con hierro en aquella época? Bien, esa es la clave, como también he señalado antes, en este caso del éxito de la siderúrgica. Porque hasta el siglo XVIII, realmente, la única industria que tiraba del sector del hierro era la industria armamentística, las almas, los cañones, estaban hechos de hierro. Pero a partir del siglo XIX va a comenzar a aparecer una nueva serie de demandas del sector industrial cirúrgico que harán que se tire. Ahora veremos cuáles son. Comparar la industria textil con la industria cirúrgica es algo necesario, y aquí tenéis un esquema bien sencillo en el que podéis comprobar hasta qué punto son diferentes. Yo hago hincapié en un aspecto, lo del bien de consumo y bien de equipo. Bien de consumo. Es algo que se fabrica para que el consumidor directamente lo compre. ¿Qué es un bien de equipo? Aquello que es necesario para que otras industrias funcionen. Y es la gran diferencia entre la industria siderúrgica y la industria textil, al margen de las que aquí podemos considerar o señalar en esta diapositiva. Por decir, hay un cambio evidente porque entre la industria siderúrgica y la industria textil, la demanda de fuentes de energía, de capital, de mano de obra, es muy superior y por tanto su impacto va a ser mayor. Aquí quería añadiros esta diapositiva y titularla de esta manera porque realmente podemos decir que los británicos van a tener suerte en este sentido. Y van a tener suerte en este sentido porque desde el punto de vista geológico, la verdad es que Inglaterra tiene recursos asociados a una época geológica del carbonífero que va a provocar que muchos millones de años después, prácticamente rascando un poco sobre la corteza terrestre, los británicos puedan contar con los dos elementos esenciales para su desarrollo industrial. Por una parte será la fuente de energía, el carbón de coque, y por otra parte la materia prima, el yarro. Aquí tenéis unos ejemplos de lo que es, en este caso, una materia prima accesible, abundante y barata, que es una, diríamos, condiciones necesarias para que este proceso comience a funcionar y sobre todo a tener éxito. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, para terminar, ¿cuál es la clave del desarrollo industrial? Sin duda alguna, el ferrocarril. El ferrocarril se va a convertir en la gran demanda de la industria siderúrgica. Por eso es tan importante la revolución de los transportes. Bien, desde el punto de vista técnico de los inventos, como decía antes, dos referencias, Watt y la máquina de vapor, los años 74, y George Stephenson, que, partiendo de la idea de Watt, lo aplicará al movimiento, a la creación de máquinas de movimiento sobre railes, que en este caso será su famoso cohete, el Rocket de 1825. Años después, comenzarán a extenderse ya, mejorarse ese medio de transporte, y las diferencias entre el medio de transporte tradicional y el que comienza a aparecer ahora son evidentes. De hecho, aquí tenemos una serie de efectos que va a provocar el desarrollo del ferrocarril en su comparación con sistemas tradicionales de transporte, que la verdad, echarle un vistazo porque es evidente que mayor capacidad de carga, mayor distancia, se acorta la duración de los trayectos, demanda para la industria, bajan los precios. Es decir, el ferrocarril es el gran negocio del siglo XIX. ¿De acuerdo? Y este es el resultado. A mediados del siglo XIX, prácticamente, Gran Bretaña tiene todo su sistema ferroviario prácticamente concluido, su red ferroviaria. Y no solamente eso, sino que a partir de ahí se extenderá al resto de Europa. Evidentemente, si se desarrollan los transportes, se desarrollará el comercio. Y esto ya diríamos que es un punto de no retorno en lo que sería el desarrollo económico de la Inglaterra de esa época. La revolución del comercio, además, va a favorecer el desarrollo del sector exterior. Es decir, Inglaterra se convierte en el gran motor, el gran mercado del mundo, la gran fábrica del mundo que produce productos para todos los países prácticamente de Europa y del mundo. Eso permitirá acumular capital, y sea acumulación de capital. Además, reinvertirá la industria, con lo que, evidentemente, la industria británica seguirá creciendo porque, como también veremos en el vídeo siguiente, contará con los recursos económicos para poder hacerlo. Para terminar, no solamente hablamos de la luz de los transportes a los drogares, sino también a los transportes marítimos. Y la aplicación del vapor, en este caso, a los barcos, acabará generando consecuencias evidentes. Y es ese mapa que tenéis ahí, o más o menos un mapa parecido a ese, que tiene que ver, precisamente, con un efecto de globalización de la actividad económica. Se acortan las distancias, se acortan las diferencias entre unos lugares y otros, los intercambios crecen, y aquellos países que los lideran, como os digo, esos intercambios serán los cabeceros del mundo. En este caso, Gran Bretaña lo es durante gran parte del siglo XIX. Como ya veremos en temas siguientes, otros países rápidamente crecerán y buscarán el mismo objetivo que los británicos. Por lo tanto, aquí lo dejamos, terminamos el segundo vídeo. Enseguida empezaremos a revisar los últimos apartados de este tema en el tercer vídeo. Nos vemos.